La barra de vinos más grande del país estuvo en The Wine Experience. Mil metros cuadrados y una de las cabas más completas hicieron parte de este evento respaldado por Diners Club, con el que se inauguró Gastronomía 2011 en Corferias. Es un privilegio estar en The Wine Experience Diners Club. Es un espacio donde alrededor del vino vamos a tener las mejores experiencias de la buena gastronomía. Fueron 30 expositores de vino, entre ellos Río Sabadichi, creador del aireador de vino Vinturi, que acelera el proceso de aireación del producto para realzar los sabores y aromas naturales. Al evento estuvieron invitados los chefs argentinos del canal Gourmet Fernando Troca, Juliana López-Mai y Pedro Lambertín. Para mí cocinar no es un... digamos cuando me toca cocinar en mi casa o en casa de amigos, no es un trabajo, es un placer. Yo lo hago con gusto. Por su parte, Juliana López-Mai está dedicada a la comida vegetariana gourmet, que deja a un lado la especialidad de carnes de su país. Mi idea no es que la gente no coma carne, sino mostrarle otra alternativa. Es la idea de muchos de los programas. No es que son 100% vegetarianos. En el último, que acá no se vio todavía, que se llama La Huerta en tu Casa, son 13 capítulos al lado del tigre, al lado de una huerta, cosechando y haciendo recetas con lo que se cosecha. Y Pedro Lambertín, quien aprendió a cocinar muy temprano por inspiración de su abuela. Nosotros somos descendientes de piamonteses y todos los años nos juntamos una vez por año en invierno a comer un plato típico piamontés que se llama baña cauda, que quiere decir salsa caliente en italiano, que es como una salsa a base de ajo y anchoa donde mojas verduras, panes, etc. 15 wine tenders pusieron a disposición de no conocedores y expertos los mejores vinos del mundo en uno de los eventos más reconocidos en el campo de la gastronomía de nuestro país. Gracias por ver el video.